Quisiera saber Como el destino Te cruzo en mi camino Y perder el corazón De amor Esa magia en toda tu mirada La proyectas en mi alma Verde claro Tornas un color Fuiste toda la razón De perderme como un loco En tus ojos de obsesión Mi amor Nada existe en mi mente Solo el sueño de tenerte Para siempre entre mis brazos Ojos de ángel Tú eres mi locura Quiero ser tu aventura Ojos de ángel Yo quiero que seas mía En tus ojos moriría Todo en mi mundo se transforma A todo le veo Forma de tu rostro Que me cautivó Imposible detener El fuego pierde en mi piel Si me besas lentamente amor Ya no puedo Ya no puedo Ocultarlo Necesito confesarlo Ya dueñaste de mi corazón Ojos de ángel Tú eres mi locura Quiero ser tu aventura Ojos de ángel Yo quiero que seas mía Por tus ojos moriría Por tus ojos moriría No, no Ojos de ángel Tú serás mía No, no Ojos de ángel Ojos de ángel No, no Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Uh, uh 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 Uh, uh